¡Uno Culiacán, Sinaloa! Ficinando el escondido de tierras sinaloenses ¡Uno Culiacán! El residente donde haya compas bravos, valientes, bien amados ¡A usted para ser bien visto! ¡Uno a ser sus buenas acertes! Nunca haya mujeres deseosas de una iglesia hecha canción ¡Tengo la cabeza, no te diga, no te diga, no te diga! ¡Así es él! El tronco no toco, su maestro del requinto como ninguno ¡A usted para ser bien visto! ¡A usted para ser bien visto! ¡Y el cariño de su pueblo, el dono albona! ¡A usted para ser bien visto! ¡No sé qué parte! ¡Tú muestran al sitio, se debe reanudar! El se rige de la ciencia, me ve mucha experiencia ¡Nunca se rata! ¡Más que para menos un palqueinterés, siempre trabajando en el serpeado! ¡Se me quise, mucho menos que aquí ya no, pero yo quiero lo más! En la aventura musical de su vida, le acompaña Joel Borges, Luis Armando Cala, y si de cantar se trata, pues aquí está, a todos ustedes, Jesús Ojeda, Jesús Ojeda y sus parientes. Buenas noches. 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 Y yo como lo quiero saludar Júlame con confianza Que quiero solicitar La derecha o fe Estoy ahora Tanto en los atras Y con muchos más Yo no soy violento Ni busco probar Pero me respetar Y se respetar Y se respetar El sentido de la bola Y el que me gante Siempre habla el muchacho Con ropa de marca Le gusta a mi vida Y el que tiene la mano Después se respetar Y será americano Oye, ¿sí? Es mexicano Pero tiene vida El estilo y el teatro Con el tranquilo También te ocupado A veces sonriente Así es la verdad